Cambiar de tema, lo dijo Valeria Martínez, hay que buscar la carpetita, los papeles y ver cómo se calcula. ¿Estás cobrando bien o cobrando mal? Reajuste de haberes para jubilados, vale. ¿Cómo es la cuenta? Así es, Claudio. En realidad, la carpetita. Ojalá todos tuvieran la liquidación de haberes. ¿Por qué decimos todos? Porque ANSES tendría la obligación de enviar, cuando envía la resolución, la liquidación. Es decir, donde constan los últimos 10 años para una jubilación o los últimos 5 años en el caso de pensión, que fueron tomados para el cálculo. Realmente no lo está haciendo hace mucho tiempo, entonces cada persona debe dirigirse a la UDAI para solicitarse. Hoy en día están digitalizando todos los expedientes. ¿Por qué? Porque hay una persona que se jubiló en el año 90, ese expediente no va a estar en la UDAI en este momento. Generalmente duran 6 meses y después van al archivo San Martín. ¿Qué tenemos que hacer? Todos revisar si esa liquidación está correcta. ¿Por qué? Porque corresponde que cada uno cobre y percibe de acuerdo a lo que trabajó. ¿Cómo lo hacemos? Dos opciones. O bien lo puede hacer un apoderado a través de uno, donde se le va a otorgar una carta poder, que es gratuita, que se firma ante el ANSES llevando el DNI y el formulario que se lo da justamente el administrativo del ANSES. O bien uno personalmente. La realidad es que la gente no quiere a San Martín porque desconocen, porque realmente es medio engorroso y porque tampoco conocen mucho qué es las fotocopias que deben sacar de esa resolución. Entonces, así lo hagan solo a través de un apoderado, necesitamos contar con esa liquidación. Luego, vamos a estar haciendo un cálculo. El cálculo lo puede hacer solamente un abogado o aquella persona que cuente con el sistema que utiliza la Cámara, en este caso los juzgados de prevenición social. Luego del cálculo, ahí vamos a determinar si lo que está cobrando hoy en día, viendo un recibo de haberes, es lo que nos da el cálculo con la liquidación propiamente dicha, aplicando todos los fallos. Si hay una diferencia, recién ahí vamos a estar pudiendo iniciar un juicio de reajuste de haberes. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Mucha gente se comunica al estudio y nos pregunta si aquellas personas que se jubilaron, por ejemplo, con una moratoria, pueden hacerlo. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque la moratoria... Si no aceptó la moratoria, aceptó las condiciones. No pasa por condiciones, sino que lo que uno empezó a pagar en esa moratoria, que le hizo en cuotas y que le retienen ANSES, es muy bajo. Entonces, no hay una diferencia de cálculo. ¿En qué puede darse la diferencia? Era una persona que trabaja en relación de dependencia y hoy en día, cuando trabajaba en determinado cargo, actualizado ese cargo hoy, es mucho más de lo que le liquidaron a él. Entonces, es necesario que cada persona lo revise. La gente que está jubilada o pensionada con moratoria, la realidad es que no va a tener derecho. Pero aquel autónomo que sí aportó, puede llegar a tener derecho. Y las diferencias a veces son muchas. También vamos a aclarar que los tiempos de un reajuste están mínimo cinco años. ¿Cinco años? Mínimo. Yo tengo casos que he iniciado, por ejemplo, en el 2008 y todavía al día de la fecha no hay una resolución. Por lo tanto, tienen que seguir esperando. Perdón, Vale, los ajustes tienen su origen en un error de liquidación o en una mala intención del empleador que en su momento no aportó como debe aportar. No, no, no. El origen en realidad es la mala liquidación por parte del ANSES porque hubo un tiempo bastante amplio que no fue actualizado el sistema. Hoy por hoy, yo no puedo afirmar que todos los casos salen bien liquidados, pero la gran mayoría no están para reajuste. Ok. Pero si nos vamos mucho tiempo para atrás, donde inclusive era otra la ley, no la 24-41. El hoy por hoy, ¿de cuánto podríamos hacer el corte? Para que la gente también en su casa se quede tranquila, no sé, se jubiló hace dos, tres, cuatro, cinco años, ¿está bien? ¿De cuándo empezó el corte, más o menos? Sí, más o menos hace cinco años. ¿Hace cinco años? Evidentemente, yo siempre digo que toda persona tiene derecho a revisar esa liquidación. Si le da, perfecto. Y si no le da, bueno, queda como está. Pero toda persona debería realizar el cálculo para ver si esa liquidación... Primero que nada, porque aparte salen fallos siempre, entonces también a veces podés estar incluido. Pero sí o sí tienen que recurrir a un profesional, no lo pueden hacer solos. No, no lo pueden hacer solos. Y es muy importante que la nota administrativa que presentan en la primera etapa ante el ANSES esté redactada con fundamentos por un profesional. Porque a veces uno pone, solicito el reajuste de haber, y si no lo fundamenta, el ANSES lo deniega, y queda ahí. Y no es que con esa denegatoria vas a poder ir después a la etapa judicial. Ahora, si está bien encuadrado, esa denegatoria sirve para la etapa judicial. Bien, y la última pregunta, no con números, pero sí de expectativas. Digo, ¿es un trámite caro? ¿Es un trámite que el profesional comparte si hay reajuste o no? Porque por ahí hay jubilados que están muy al día, y solo para sacarse una duda cuando tienen pocas chances, decirle a un profesional y gastar un dinero que quizás le es necesario para otra cosa, digo, ¿cómo es? ¿Es caro o no es caro? Mirá, depende de cada profesional. Yo te puedo decir la mayoría de los estudios o los que conozco cómo actúan. Generalmente el cálculo, hay profesionales que lo cobran y otros que no. Se puede cobrar la parte administrativa. Bien. Lo que sí cobran es la parte judicial. Es decir, y cuando sale el juicio, es decir, estamos hablando alrededor de un 20, un 25%. De la liquidación del reajuste. Final, exacto. Pero si no ocurriera el reajuste, si alguien quiere chequear, como bien decimos... No deberían cobrarlo. No te tienen que cobrar. No deberían cobrarlo. Bien. Que lo pueda haber, sí. Y también es importante esto, Claudio, que... Eso es interesante. Cuando vos inicias ese juicio de reajuste, el retroactivo a esa persona lo va a cobrar, no solo desde el momento que inicia el juicio, sino dos años para atrás. Porque aclaro esto. Una persona que se jubiló en el año 98, nunca revisó la documentación. Y viene ahora a un profesional y le dice, quiero saber si estoy cobrando bien. Del 98 al 2015 pasaron muchos años. Claro. Por lo tanto, si se inicia porque tiene derecho, desde la fecha del 2015 va a cobrar retroactivo desde el 2013. Es decir, dos años para atrás. Pero no va a ser desde el 98. ¿Sí? Desde la fecha de inicio del juicio, dos años para atrás, va a empezar el retroactivo hasta que se dicte ex sentencia y cobre. Bien. Bien. Bueno, clarísimo. Gracias, Vale. Lo más importante es el cálculo. No debieran cobrártelo. Una vez que vas a iniciar una acción judicial, entonces sí. Y en la mayoría participan del reajuste final. ¿Verdad? Así es. Vale, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Buen fin de semana. Muchas gracias igualmente para todos. Atenta el domingo. Esperemos. Vamos a ver qué pasa. Muy atenta. No se confundan. No se confundan. No se confundan.